Yo acá a las chicas le hice un pantallazo general de lo que es comida, porque hay un módulo que es comida internacional. Vimos lo que es comida italiana, vimos lo que es comida española, vimos lo que es comida china, vimos lo que es comida mexicana, ahora estamos viendo comida peruana, que es el boom en este momento, la comida peruana, como para que ellos tengan una introducción y vean los sabores de otros países con respecto al nuestro. Obviamente que adaptándolo a lo que nosotros tenemos acá, porque hay muchos productos que no se consiguen. Y también la comida, perdón, y también la comida norteamericana. Todas esas nacionalidades, nosotros tenemos influencia, por lo tanto imagino que debe ser casi moneda corriente. Sí, obviamente. ¿Todas esas? Obviamente, lo que es ahora está el auge, la comida peruana-japonesa, la fusión peruana-japonesa se está usando un montón. Entonces, bueno, también con el tema del ceviche, que bueno, antes acá no se conocía y se está introduciendo de a poquito. ¿Cómo se ha solidificado el grupo este de trabajo? ¿Se ha hecho un grupo? Sí, Mario, sí. Más que todo, bueno, en este último tiempo con las chicas, estamos en permanente contacto, siempre pensando por el bien, del grupo que hace ya un tiempo, o sea, yo cuando entro en el CEDER ya lo agarro armado, el grupo de cocina. Pero bueno, en este último tiempo yo me puse a total disposición, como también el municipio de las chicas, para que ellas puedan mostrar sus elaboraciones y demás, y que tengan toda la comodidad que necesitan para capacitarse, que esa es la idea nuestra, que ellas salgan formadas, y que, y nada, principalmente que no gasten de su bolsillo, sino más bien que lleguen a la institución, se sientan cómodos y que tengan todo el material adecuado y listo para que ellas comiencen a trabajar. ¿Habrá más feria de plata? Obviamente, te comentamos ya que el martes que viene, por el éxito que hemos tenido, vamos a traer cada una de nuestras casas, con lo que hemos aprendido, productos Sintac, dulces, y también estamos elaborando ahora canelones. Así que cualquier cosa se pueden dirigir a las chicas que están haciendo cocina, o Anto, y permitime agradecer al municipio, a Antonella, el apoyo siempre condicional que tienen con nosotros, y que valoren lo que tienen, porque hoy en día un curso de chef es carísimo, y acá salen con un título de cocineros profesionales.